Relacionado con la pandemia de COVID-19, el ministro de Salud, Francisco Aylavi, dio a conocer nuevos datos sobre cómo avanza la vacunación. El ministro solo mencionó el número de inmunizados sin mayores detalles. El total o el conglomerado son cerca de 4.500 vacunas las que se han aplicado. Puede ser un poco más, un poco menos. Está actualizando día con día. ¿Cuál es el registro? Se inició el día miércoles. Esperamos que esto progresivamente vaya generándose las condiciones para poder ir incrementando. Y eso depende de muchos factores. Va a llegar un momento en que vamos a poder aplicar para cumplir nuestra meta de los 4.5 millones de salvadoreños. El titular de salud partió desde el Centro Nacional de Biológicos Cenab y Anzoyapango hacia Huachapán en una caravana, pero no reveló cuántas dosis de la vacuna transportada. Gracias.